¡Mirad amigos! ¡Qué tiempo tenemos! ¡Está lloviendo! ¡Viento! ¡Aún está amaneciendo! Entonces, vamos a aprovechar a enseñaros a hacer un cocido. Es el cocido que hacemos en casa. ¿Vale? ¡Ahora va! Pues bueno, aquí tenemos los ingredientes para hacer el cocido de garbanzos, que es al estilo de nuestra casa. ¿Y oye? ¿A que sí? ¿Eh? También estamos en pijama, ¿eh? Nos acabamos de despertar y está amaneciendo. Pero bueno, os vamos a enseñar cómo hacemos el cocido en casa. Bueno, aquí tenemos los garbanzos, que los hemos dejado a remojo, ¿eh? A la noche. ¿Veis ahí el agua, no? Esa agua la vamos a retirar. Luego, tenemos aquí chorizo, panceta, zancarrón y un cuarto de gallina. Luego, puerro, dos zanahorias y una patata, ¿eh? Que voy a pelar yo ahora las zanahorias y la patata. Y luego, todo esto, oyer, ¿sabes qué hay que hacer? Lo echamos aquí en la olla, ¿vale? Bueno, vamos a pelar y lo vamos a echar todo, ¿eh, oyer? Los garbanzos están en todo. Sí, 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 sí. Todo, vamos a echar todo, ¿vale? Voy a pelar la patata y las zanahorias. ¿Y estas cachitas? Eso es. Esto es un puerro, ¿no? Lo he dicho, ¿no? Un puerro, sí, señor. Venga, voy a darle pausa y a pelar la patata y la zanahoria. ¿Y tú me ayudas a pelar, a que sí? ¿Eh? Sí. Vale. Muy bien. Cuchillo, también me gustan bien afleaditos. Que estés bien afilado. Venga. Ahora lo voy a limpiar y ya lo podemos emplear para pelar las patatas y las zanahorias. Bueno, oyer, ¿ya sabes lo que es esto? No. ¿Qué? A ver, ¿qué sabes de aquí? El chorizo y el pollo. Vale, muy bien. Es gallina, ¿eh? Para hacer cocido. ¿Y esto? Panceta, para luego comernos así como unos torrenos blanditos. Zancarrón, ¿vale? Cuerro, patata y zanahoria. ¿Y? Garbanzos. Que han estado remojo toda la noche, ¿a que sí? Muy bien, pues ahora cogemos la olla. ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Qué tenemos a oyer de operador de cámara, que sí? ¿Eh? Pues venga. Vamos a echar los garbanzos, ¿vale? Venga a la olla. Venga, los garbanzos que han estado en remojo, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a echar los chorizos, la panceta, el zancarrón y la gallina. La gallina. Vale, o la graba tú, ¿eh? Vamos a andar. Y ahora, el puerro, la patata... Y la zanahoria. Y la zanahoria. ¡Hala! Todo para adentro. Venga. ¡Pum! 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 A ver cómo ha quedado, que tú como grabas de abajo, ¿eh, oyer? Bueno, así ha quedado el cocido, ¿bien? Bueno, ahora lo vamos a llenar de agua, ¿vale? ¿Hasta aquí? Eso es. Pues ahí está, llenándose, ¿eh? Se está llenando la olla. Yo creo que ya es suficiente. Muy bien. Mira, aquí tenemos las peladuras de la patata y de la zanahoria. Que luego ya sabes dónde lo echamos, ¿no, oyer? Al compost. Al compost, al compostaje, ¿sí? Porque nosotros en casa hacemos compostaje, ¿a que sí? Venga. Bueno, ahora echamos así dos puñados de sal. Uno. Y dos. Vamos a esperar a que empiece a hervir, ¿eh? A mí me gusta dejarle hervir un poco antes de poner la tapa y quitar algunas espumitas o algunas impurezas que salen y después ya poner la tapa y ya en la olla express, pues poniendo... Ahora, por ejemplo, lo tenemos al máximo, ¿eh? Que está al nueve. Y cuando ya sube el pitorro y empieza a hacer el ruido, lo dejamos al cuatro y durante hora, hora y media, lo tenemos ahí cociendo. Y luego, con el caldo que tiene el cocido, vamos a hacer una sopa. Bueno, luego abajo, en el comentario del vídeo, en la descripción, os dejaré los ingredientes y los tiempos y las cantidades. Bueno, a ver si empieza a hervir, ¿vale? Bueno, como veis, no para de llover, ¿eh? Aquí sigue lloviendo y lloviendo. Ahora os voy a enseñar dónde tenemos el compost. Aquí tenemos el compost de cubo. Ahí está. Ya está. Bueno, ya está cogiendo un poquito de temperatura y ya se está poniendo un poquito más turbio por arriba. Bueno, lo he puesto un poquito con el turbo. Del nueve se pasa a la función calentamiento ultra rápido. Y bueno, cuando empiece a hervir, os lo enseño. Bueno, ya he empezado a hervir y lo que os comentaba, ¿eh? Antes de poner la tapa, a mí me gusta quitar estas espumas y estas impurezas que salen, ¿vale? Pues con un colador se quitan. Y se retira. Torio, ayer, coges el... Quitamos estas espumas. ¿Ves? Bueno, y ahora le vamos a poner la tapa. Bueno, pues ya hemos quitado la espuma. Y ahora vamos a poner la tapa. Ya está. Y subimos la temperatura. Y cuando salga el vapor y se levante la válvula, una hora o hora y media, porque a nosotros, como nos gustan los garbanzos blanditos, solemos dejar el cocido una hora y pico así, al mínimo. Lo dejamos al 4, ¿vale? Y luego, con el caldo del cocido, vamos a hacer una sopa rica rica. Vamos a tener comida para dos días, ¿a que sí? Rápido, económico y fácil. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, chicos, ¿oís ese pitido, eh? ¿Ese silbido? Pues nada. Ahora bajamos del 9 al 4. Y así, hora, hora y media, ¿vale? Bueno, luego os enseñamos los garbanzos y sus condimentos. Bueno, ya ha pasado una hora y media y ya tendremos los garbanzos blanditos, blanditos. Bueno, hace un ratito que ya he apagado el fuego y vamos a abrir la válvula para que salga toda la presión. Bueno, vamos a abrir, a ver qué tal ha salido, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué buena pinta! A ver... Mira, mira. Ahora vamos a pasar el caldo del cocido a esta otra olla y vamos a hacer la sopa. Sopa de cocido más rica. Yo le comía la sopa primero. Y en esta hora y pico nos ha dado tiempo a ducharnos, a vestirnos, a jugar. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho las camas, ¿a que sí? ¡Guau! Y luego vamos a bajar a arreglar una moto, ¿a que sí? Que ayer dejamos una parte desmontada. Venga, luego vamos a ver cómo pasamos el caldo. Bueno, vamos a echar el caldo aquí. Bueno, esto tiene su dificultad, ¿eh? No os creáis, ¿eh? Bueno, pues allí que va. Y luego lo debemos desgrasar. Venga, mira, algún garbanzo ya ha caído, ¿eh? ¡Je, je! ¡Mira qué rico ayer! Mira, los garbancitos con el choricito. Y aquí, la sopa. Mira. Ahora vamos a echar aquí la zanahoria. Y ahora vamos a hacer la sopa. Venga. Bueno, ayer, ¿qué tienes aquí? Los fideos, ¿eh? Para la sopa. ¿A que sí? De letras. Y son de letras. A ver, a ver, ¿se ven? Vamos a ver si se ven un poquito. Mira, sopa de letras. Y de fideos. Bueno, aquí tenemos el cocido, los garbanzos y aquí tenemos la sopa, ¿vale? Luis, la sopa. El caldo del cocido. Y ahora, ayer, le va a echar los fideos, ¿eh? De la sopa. Ayer, vete echando, a ver. Venga, echa, echa todo. Correa tú. ¡Muy bien! Todo, se ha quedado sin nada. Todo, venga. Ahora le damos así unas vueltas de vez en cuando, ¿eh? Y nada, en unos minutos ya está la sopa de cocido lista para comer. Rica, rica, rica. Entonces, ¿hoy qué vamos a comer? De primero, sopa de cocido, ¿eh? Luego hay que probar qué tal está de sal, ¿a qué sí? Sopa de cocido y luego comeremos unos garbanzos, ¿eh? ¡Ah, eso es que rico! Sí, que si quieres los aplastas con el tenedor. Sí. Y luego le echamos un chorrito de aceite de oliva, ¿eh? De nuestro amigo Benito Josa. Y lo comemos como si fuese un puré. A mí, por ejemplo, me gustan los garbanzos con un poquito de cebolla cruda y unos trocitos de pimiento verde, ¿eh? Pues a mí... De primero, sopa de cocido, luego garbanzos y luego, pues chorizo. A ver dónde está. Ahí, mira. La panceta, carne, un cacho de gallina. Y, buf, hoy vamos a comer a tope, ¿a que sí? Y luego, ¿de postre qué? De postre yo me comeré un yogur. ¿Un yogur vas a comer? ¿O arroz con leche? Sí, o no. Ah, vale. Bueno, venga, vamos a dar unas vueltitas a la sopa. Y, en un momento, ya todo terminado y listo para comer. Bueno, ahora vamos a desengrasar un poquito la sopa. Aquí, con un cazo, pues bueno, vamos quitando las grasas. Y, bueno, casualidad, ha empezado a hervir más de la cuenta. Pero, bueno, para que veáis que lo desengrasamos y, bueno. Ya tenemos la sopa lista para comer. Bueno, pues ya hemos desgrasado la sopa de cocido con el cazo. Tenemos aquí el cocido y el siguiente paso es comer, ¿vale? Bueno, he desengrasado todo lo que he podido, pero, bueno, un poquito dejo. Porque el saborcito ese choricito, la grasa del chorizo, está muy rica la sopa con ese sabor. Bueno, amigos, ya está todo terminado y listo para empezar a comer. Bueno, oye, ¿las has visto? ¿Eh? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? A ver. El chorizo. ¿El chorizo es lo que más te gusta? Bueno, luego lo cortamos y lo comemos con un cachito de pan que está súper rico. Y los garbanzos. Los garbanzos también. Bueno, pues este es el resultado. Sopa de cocido. ¿Eh? Nos ha salido un poco espesa, pero bueno, no pasa nada. Así tiene más consistencia. Aquí ya empieza a hacer frío. Los garbanzos, ¿eh? Que los podéis comer así. Los podéis comer con unos cachitos de cebolla, con un chorrito de aceite de oliva, como queráis. ¿Eh? Y aquí tenemos, pues eso, el chorizo, la panceta, gallina y carne cocida, ¿eh? Y el pan. Y luego sacaremos la bebida. Bueno amigos, pues nada, aquí tenéis la receta fácil, para toda la familia, barato. Y esto parece un torrezno. Sí, como los torreznos. Es que es un torrezno, ¿eh? Sí, sí. Bueno amigos, ya sabéis, ¿eh? Like y suscribiros al canal. Y si os ha gustado, lo compartís. Agur, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!